Mi niño se duerme cuando yo le canto. Mi niño se duerme, él es un encanto. La luna ha salido con su traje blanco. Y las palomas me ensajeran. Se fueron volando. Vuela, vuela, vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, vuela, vuela. Sobre verdes campos. Y lleva los mensajes. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Eh, 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 eh. Vuela, vuela, vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 por los olivares, y esparce tus trinos. Por tierra y mar. ¡Gracias por ver el video!